Entonces, tengo a 17 que ya, de ustedes que ya entraron, hay 20 en el chat, puede ser que 3 no lo hayan, William no ha entrado, ni Jaraset ha entrado, me faltan ellos dos que entren, Jaraset y William, me aparece que los demás ya, ya entraron, entonces. Dejen ver si puedo agregarme a mí mismo, nada más para ver cómo es que están viendo ustedes eso. Ok, 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 bueno, vamos pues a iniciar, déjenme, ahí les va, ya vamos a empezar con las respuestas. Entonces, tiene ahí, complete el enunciado, Charlie, ¿qué? Work at night. No sé si les dejo contestar, ¿eh? A mí no me deja contestar. ¿No le deja contestar? Ok. No. A mí tampoco, profe. Profe, a mí me parece lo mismo que no puedo acceder. Que no pueda acceder. Es probable que haya entrado alguien más con su link, que se hayan equivocado y alguien más haya entrado con su link. Profe, ¿me puede volver a mandar a mí mi link? Jaraset, sí. Si me puede mandar una captura de pantalla de qué es lo que le aparece, le puedo ayudar, porque así nada más de que no puede entrar es muy ambiguo. Muy, muy ambiguo. Ahí está el de Jaraset. Entonces, déjame ver si puedo volver a poner la pregunta. Ahí está. A mi teléfono, ¿puedo mandarte con usted? ¿Quién es? William. La pregunta está nuevamente abierta para que la puedan volver a contestar. Esta la vuelvo a abrir otra vez. William, William, William. Aquí está. Ahí está. Listo. Entonces, ya contestaron 14 de ustedes. Me falta que me conteste Naomi. Naomi ya contestó. Jaraset ya contestó. Falta que entre William y que conteste. La voy a volver a abrir una vez más. Y ya pudieron ver cómo se contestan. ¿No le deje contestar, Moisés? No. Ya la contestó, ¿eh? Ya. Ya. ¿Alguien la contestó por su nombre o la contestó usted? Falta que Evelyn entre. Falta que Larisa entre. Y Jaraset ya la contestó. Y ahí algunos cambiaron de respuesta, parece. A mí no me permite responder. Es que de hecho no ha entrado todavía, Evelyn. No, pero la respuesta debe de aparecer o se debe de poner una palomita en el cuadrito. En el cuadrito. Ahí le pone. Ya no aparece nada. No. No. A ver. En fin. A ver, déjeme, me agrego como estudiante para ver qué es lo que está pasando. Pero ya, ya, según los que no han podido entrar, son nada más Larisa y Evelyn. Los demás ya contestaron. Miguel, Naomi, Natalie y William y Jaraset se me equivocaron. Me contestaron otra cosa. Los demás sí me pusieron sometimes. Sometimes es una palabra para decir a veces. Sería Charlie, sometimes, a veces, a veces, en ocasiones, a veces, este, trabaja. Déjenme, me agrego yo. First name. Para ver si yo puedo entrar también y ver qué es lo que está pasando. Está. Teacher, es que según yo sí estoy tratando de responder las preguntas, pero no. No se puede. Cierre y vuelve a entrar a la página de las preguntas. Ahorita está cerrada la pregunta. La voy a volver a abrir para que, por si la quieren, contestar otra vez. Ya está abierta. Dura 30 segundos la pregunta abierta. No dura tanto tiempo. Dura 30 segundos. Entonces, ahí lo que me indica es a la, ¿cómo se llama? A la página. No tanto de que no haya podido contestar o no. Déjenme, entro yo a la mía como estudiante. Ahí está. Oh, oh, oh. Ahí te voy. Ahí está. Ya entró Evelyn, parece. Larisa todavía no entra. Me sigue apareciendo lo mismo en la computadora y en el celular. Si me puede mandar la imagen, le puedo ayudar. Es que así no, así no se sabe. Ya se la mandé por WhatsApp. Por WhatsApp. A ver. Vamos a ver. Es que, es que la escribió mal. No la escriba. Dele clic. Solo, o sea, le di clic. Es que, es, no sé a dónde le di clic porque está escrita mal. Ok. Larisa, se la voy a volver a mandar. Larisa, Larisa. Ah, ya vi, ya vi. Ese es un error desde aquí. O sea, sí, ya vi que le dio clic a usted. Y. Quién sabe por qué se la copió mal automáticamente. Ahí está ya. Ahora sí, ya está bien. Clickers. Ya debe aparecer. Qué raro. El sistema se la puso mal. Ah, ya le cambiaron la respuesta a algunos. Qué gachos, eh. Déjenla como estaba. Si se equivocaron, no pasa nada. Que, la voy a volver a reabrir. Bueno, me dice si ya pudo entrar, este, Larisa. Ya le mandé por el chat la, la liga. Sí, tiene un error. Sí, ya pude. Ajá. Tiene un error. Déjame ver si alguien más tiene ese error. No, es la única. Qué gacho. ¿Por qué sería? Está muy raro. Bueno, voy a poner ya la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Tiene 30 segundos para contestar a partir de ya. 30 segundos. A mí no me aparece la siguiente. Debería aparecer ya en este momento. Ya hay algunos que han contestado, eh. Hay todavía algunos que están contestando. No, no me aparece la otra. ¿Qué opción tiene ahí en su pantalla? Debe aparecer. Complete the sentence. Hotel guests are able to. Y ya se cerró. La voy a volver a abrir. Ahí va de nuevo. Otra vez. Falta de contestar. Dilany, Amelia. Falta de contestar. Gael. Larisa ya se metió. Evelyn no ha entrado. Ya contestaron todos. Tengo la pregunta anterior. ¿Cómo la puedo cambiar? Se supone que cambia automáticamente. ¿Quién tiene la anterior? Otra vez. No oí quién, pero. Debe ser automáticamente, eh. Automáticamente cambia la pregunta. Pero la mía no ha cambiado y dice que ya contesté. Ajá. Entonces alguien agarró el mismo que yo. Es probable que se hayan equivocado de link, eh. Alguien agarró el tuyo. No me parece la siguiente pregunta. ¿Aparece tu nombre en la pantalla? Sí, aparece como muy Gonzalo. Fíjense que cada quien les aparezca su nombre. Si les aparece el de alguien más. Es que no son ustedes. Bueno. Es un ejercicio nada más. No se me ocurre. Vamos a poner la siguiente. Siguiente pregunta. Dice Michael rayita early everyday. ¿Qué es lo que hace temprano todos los días Michael? Ahí están ya algunas de las respuestas. Hasta ahorita todos lo han puesto bien. Alguien se me equivocó por ahí. Y recuerden que cuando es un he, she o un it, el verbo tiene que llevar la s. Voy a poner otros 30 segundos por si lo necesitan para que la contesten. Otros 30 segunditos. Otros 30 segunditos. Otros 30 segunditos. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es gets up. Michael gets up early. Michael gets up early every day. Bien. Siguiente. Por ahí nada más dos se me equivocaron. Me pusieron sometimes y me pusieron comedies up. Comedies up no es verbo. Agua es. Siguiente pregunta. ¿Listos? My cousins can rayita in their computer. My cousins can rayita in their computer. ¿Qué es lo que pueden hacer en su computadora? De las opciones que tenemos ahí, ¿verdad? 17 ya me contestaron. Pues ya contestaron todos básicamente y todos están en lo correcto. Type fast. Type fast. Mis primos pueden escribir en la computadora. Correcto. Bien, 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 bien. Siguiente. How do you play soccer? How rayita, how rayita do you play soccer? ¿Qué es lo que le falta ahí? Vamos a ver. Ahí va, ahí va. Bien, bien. Ya contestó Dylan, Esmeralda. Contestó Moisés. Contestó Yaracet, Jimena, Miguel, Naomi, José Juan, Efren. Ismene, apúrese. Ahí está ya. Bien. Correcto. Bien. How often. Por ahí, José Juan, sometimes, este tipo de preguntas es para saber qué tan frecuentemente. Si tú quieres saber qué tan frecuentemente, usas la palabra often. En pregunta. How often. ¿Sí? How often. ¿Qué tan frecuentemente? Siguiente pregunta. Ya le agarraron la onda. Muy bien, muy bien. Este es como el de los, como el, las tarjetitas, nada más que en línea. Ah, ya llegamos a la última. Ok, perfecto. Déjenme. Vamos a poner otra. Chin, chin, chin. Next. Next, 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 next. Play now. Ahí está. Listo. Hay que juntar la palabra que aparece ahí, que en este caso es stay. Hay que juntarla con alguna de las palabras de abajo. ¿Listos? 30 segundos. Tiki, 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 tiki. Stay qué? Stay Italy, stay French. Esto, cuando leímos la entrevista a Harper Mills, a ella le gusta eso. Le gusta permanecer como. Stay qué? Stay. ¿Qué? mantenerse en qué, permanecer o mantenerse en forma, stay in shape, mantenerse en forma, entonces mantenerse en forma o estar en forma, stay in shape, eso es mantenerse en forma, bien, siguiente pregunta, speak, speak, que puedo usar con speak, de las opciones que están ahí, speak Italy, speak French, speak in shape, speak stamps, que puedo, que puedo tener con, con, con speak, speak. ¿Y qué? Diga. De todas las preguntas, sigo en la primera. ¿De todas las preguntas qué, perdón? Sigue en la primera. A ver, trate de salir, y es que aquí me dice que todavía no entra y que Dylan ni se salió, por ejemplo, Evelyn, que no está, o se salió, entonces, le vuelvo a mandar su liga para que la vuelva a entrar, permítanme tantito. ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, ahí se la manda. Ya se cerró esa pregunta, pero vamos a, le voy a mandar su liga, esta liga es personal, recuerden que es personal, Evelyn, Evelyn, ¿dónde está? Evelyn, aquí está. Dígame si la vio en el chat. Y trate de cerrar donde estaba y volver a entrar. Entonces, cierra donde estaba. Y se vuelve a meter. Únicamente la debe llevar a la, a las opciones de dos, dos ejercicios. Y automáticamente la va a llevar al que está abierto. Y le va a mostrar la pregunta, que es la de match y speak. En el teléfono no sé muy bien cómo funciona, honestamente. Lo, lo tengo en la computadora. Yo lo estoy usando en la computadora. Entonces. Ya me apareció la de man. Ok. Ajá. Le voy a poner, le voy a, a reabrir la, la pregunta para que me la conteste. Igual, Dylan y está como que quiere entrar, como que quieren entrar. Ay, ya la contestó. Evelyn, córrele, Dylan y que se le acaba el tiempo. Eso. Ya la contestó. Ok. Algunos me cambiaron de respuesta. Entonces, speak, ¿cuál es la respuesta correcta? Speak French, hablar francés, hablar un idioma. Ahora sí, siguiente pregunta. Collect. Collect es una palabra que significa coleccionar. ¿Qué coleccionas? Collect stamps, French, collecting shape, collect your teeth. ¿Qué coleccionas? Ahí, falta Kenia, falta Miguel, falta Yaracet. Ya está, Miguel, ándele. Eso. Todo lo tienen muy bien. Perfecto. Collect stamps. Coleccionar sellos de estos que son de los de, ¿cómo se llama? De los tiempos postales, de las estampillas. Collect stamps es la respuesta correcta. Muy bien. Siguiente. Brush. ¿Qué puedo brush? Brush French. Brush stamps. Brush in shape. Brush your teeth. ¿Qué sería lo más adecuado? Brush qué. Your teeth. A ver si le alcanzan a corregir algunos. Chacachán, chacachán, chacachán. Falta que me lo corrijan. Dos. Alcáncele, alcáncele. Brush your teeth. Brush your teeth. Y ya no lo corrigieron. Bueno, bien. Brush your teeth. Última de vocabulario. Go. Go. Habíamos explicado que se puede usar de dos maneras. Go. ¿Qué? Recuerden, le pueden, mientras dure la pregunta abierta, le pueden cambiar. Pueden cambiar las respuestas. Puede cambiar las respuestas. Y una vez que se cierra, ya no. Go. Se puede usar con go to the bathroom, go to the movies, go to the cinema, go to y un lugar. O go y una acción. Esa acción tiene que ir con ING. En este caso sería go climbing. Ir a escalar. Ir a escalar. Go climbing. Bien. Siguiente. Siguiente, siguiente, siguiente. Pregunta en pantalla. Dice, choose the correct word. Complete the sentence. Do you want to see my... ¿Qué? Do you want to see my... ¿Quieres ver mi...? 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 es la cosa. Siguiente pregunta. Choose the correct word to complete the sentence. Por favor, please. Una rayita, ahí va la palabra. To bed, it's very late. ¿Qué palabra va ahí? Please, to bed, it's very late. ¿Me están mandando a dormir o me están mandando atender mi cama? Después de la rayita, tiene la palabra to. Explicamos que uno de esos verbos, porque ahí hay tres verbos. El verbo está collect, está el verbo go y está el verbo make. Solo uno de esos va seguido de la palabra to, que es el verbo go. Please, go to bed. Ve a un lugar. ¿A dónde? A tu cama. Go to bed. Ve a tu cama. No puede ser make to bed. Ese no existe. Make to bed. Siguiente. Sue es la personaja rayita out with her friends every day. Quedamos que cuando es presente simple y el personaje es un he, una she o una it, debe llevar la es el verbo. De hecho, de las opciones que hay ahí, solamente una es verbo. Ok. Bien, aquí hay un error de mi parte. Déjenme ver si lo puedo corregir. Permítanme. Es el C. Bueno, creo que no lo puedo corregir ahorita. Todos la contestaron bien. Todos contestaron hangs out. Déjenme les comparto. Pero yo me equivoqué y le puse que la respuesta correcta era science fiction. Ese es un error mío. Pero lo contestaron bien. Es hangs out. Es lo correcto, aunque me los puso mal a todos. Pero bueno, Gael no me la contestó. Gael no la contestó, pero sí es hangs out. Están en lo correcto. Bien, 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 bien contestado. Entonces. Siguiente. Cuatro. Sally gets. ¿A qué hora se va Sally? ¿A qué hora se, cómo se llama? ¿Qué es lo que hace Sally a las siete? Gets qué. Gets hangs, gets collection, gets science fiction, gets up. ¿Qué? El verbo get es un verbo muy, muy flexible. Se le puede poner casi todo adelante de get, pero no todo. Por lo general es get seguido de una preposición. Correcto. Get, gets up. Se levanta. Se levanta de la cama a las siete. Siguiente. Te preguntan, do you like Star Wars? ¿Te gusta Star Wars? Y dice, sí, me encanta que I love collect films. I love collection films. I love takes films. Or I love science fiction films. ¿Qué será lo correcto? ¿De qué estamos hablando? ¿De una, de un tipo de qué? De películas. En este caso de ciencia ficción. No me le cambie, no me le cambie. Sí, estuvo a punto de cambiar la respuesta. Uno de ustedes. Bien. Correcto. Science fiction. Correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con el penúltimo de los ejercicios. Dice, lo que vimos el otro día, lo del can y can't. Ayer lo vimos, lo del be able to y todo eso. Mi mamá tiene la habilidad de hacer algo, pero no tiene otra habilidad. O al revés. Mi mamá no tiene una habilidad, pero tiene esta otra habilidad. Ajá. Piénsele, 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 piénsele. Muy bien. Cuando tengo la palabra bot, una va en afirmativo y otra va en negativo. Ajá. Entonces, ¿cuál sería? My mom can't surf the net. No puede navegar en internet, pero she can use the other computer programs very well. Con el very well significa muy bien. Entonces, esa otra actividad sí la puede hacer muy bien. Very well. La primera no la puede, la segunda sí la puede. Ahí hubo confusión. Esta no está fácil. Esta no está fácil. Siguiente. Harry's brother played the drums at all. Esa expresión de at all es del todo. Negativa. But he, the piano. Entonces, cuando tú dices, yo no puedo hacer las cosas estas que me dices del todo. Eso es negativo. At all, cuando tienes la expresión at all, significa que esa primera actividad es negativa. Por lo tanto, la siguiente es positiva. Eso, muy bien, muchachos. Excelente. Vamos, William. Sí, perfecto. Muy bien. Perfecto, perfecto. Exactamente. La primera no puede hacerla, pero la segunda sí la puede hacer. Correcto. Todos muy bien. Aquí, bueno, antes de aceptar las respuestas. Aquí, déjenme, explico. Primero, hago una pregunta con can o con can't. Ojo, ahorita no estamos haciendo preguntas negativas. Y luego voy a contestar que no lo puedo hacer, pero puedo hacer otra cosa. Muy bien. Ahí van. Excelente. Excelente, excelente. Primero me preguntas. ¿Puede usted diseñar edificios? No. No puedo, pero puedo diseñar automóviles. Oh, qué padre. Vamos, Naomi, conteste, le falta a usted. Eso, ahí está. Listo. Bien. Ahí está la respuesta. ¿Puede usted diseñar edificios? No, no puedo, pero puedo diseñar automóviles. ¿Qué pasó? No, a mí la tenía bien, creo. Me la cambió. Misma pregunta. ¿Puede usted o puede tal persona hacer algo? No, no puede, pero puede hacer otra cosa. It's the same. It's practically the same answer. Diez segunditos. Nueve, ocho, siete, seis. Vamos, William, seis. Ahí está. ¿Listos? Uno, cero. ¿Puede usted hablar francés? Can you, bueno, can Bob speak French? No, he can't. No puede, but he can type fast. No tiene una habilidad, pero tiene otra. Vamos a ver, mismo tipo de pregunta. Recuerden, el bot me va a separar una respuesta positiva y una negativa, o una negativa y una positiva. Perdón. Tiempo. Can Sarah type fast? Yes, she can. Sí, sí puede. But she can't speak Italian. Pero no puede hablar italiano. Y último ejercicio, último ejercicio. Dice, choose the correct word order to make a sentence. Tengo ahí palabras que hay que acomodar. Y abajo ya están las palabras acomodadas. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es el acomodo correcto? Yo sé que at noon tiene el punto. ¿Y qué quedamos que el punto qué? Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Todavía puede cambiarlo. ¿Le queda un segundo? No. ¿Por qué me cambiaron? Algunos la tenían bien. Tom always has lunch at noon. At noon es la última. Va al final. Tiene el punto. Ok, siguiente, siguiente. Mismo ejercicio. Ordenen las palabras. Fíjese cuál es la que va al final. ¿Quién tiene que ir al principio? Adelante. Adelante. Mañana vamos a hacer algo similar, pero como con jueguito. Algo más gráfico, más colorido. Este está muy sencillito. Me agarraron en curva para hoy. Vamos a ver cómo les fue las respuestas. 18 la pusieron bien, dos se me equivocaron. I sometimes stay up late on Fridays. Yo a veces permanezco despierto o sin dormir tarde los viernes. I stay up late on Fridays. Siguiente. Mismo. For school es la última palabra. O lo que va al final. Por lo tanto, ¿cuáles son las dos posibles opciones? Y de esas dos, ¿cuál es la correcta? Todo esto queda grabado. Ahí te les paso la liga de dónde va a estar para que si lo quieren volver a ver. Bueno, nada más lo de las preguntas. Listo. Una persona se me equivocó. Los demás lo contestaron correctamente. Hay que practicar un poquito más. I am never late for school. Yo nunca llego tarde a la escuela o nunca estoy, nunca se me hace tarde. Siguiente ejercicio. Mismo. Palabras en desorden. Hay que ubicar cuál es la correcta. Tiene que terminar con qué. ¿Dónde va el punto? Si ubicamos en dónde va el punto, dónde termina el enunciado, yo tengo que saber cuál es. A lo mejor ya la contesto y ya luego veo. Tiene que ir sujeto, palabra de frecuencia, tiene que ir el, ¿cómo se llama? El verbo y complemento. Este, Gael, José Juan, avíspense. Aguas, aguas, aguas ahí. Última, última pregunta y nos vamos. Esta tiene más palabras. Igual 30 segundos. Digo, esto es más divertido con las tarjetitas. Eso lo vamos a hacer con las tarjetitas en el salón. Pero bueno, no nos, este, no nos permitieron ir a clases hoy. Por su seguridad, muchachos. Bien. ¿Cuál es el orden correcto? Hay algunas buenas, hay algunas malas. Dice, tiene que acabar en Tuesdays. ¿Cuál acaba en Tuesdays? Este, la D y la A acaban en Tuesdays. ¿Por qué la D es la buena? Porque es Loana, sujeto, often, ¿qué cosa? Walks to school on Mondays and Tuesdays. Muy bien, muchachos. Pues bueno, nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. Cuídense, váyanse con sus, con sus otros maestros. Y hasta luego. Gracias, gracias, gracias. Sería todo por hoy. Hasta luego, profe. Hasta luego. Adiós, profe. Bye.